¿Para qué soy bueno? Ay, María, es que eres que el regalito sorprende de ti. Claro, papi, no te vas a arrepentir. ¿Quieres que usted pueda hacer lo que te da? Sí, yo solo hace lo que a mí me da la gana. Carolina va a poner todos los juguetes y martellas tocas a todos los que nos gustan.